La zona arqueológica Caral conmemorará su 22 aniversario del inicio de las investigaciones en 1994 y su posterior puesta en valor como patrimonio cultural de la nación. El viceministro de Interculturalidad, Alfredo Luna Briseño, destacó la importancia de la cultura como parte del desarrollo de nuestra historia. Caral es una muestra fehaciente de lo que significa la labor del arqueólogo en función del aporte al desarrollo de una nación. Ruchadi ha hecho de Caral no solamente una zona de investigación arqueológica, sino una zona de irradiación de desarrollo regional. La doctora Ruchadi expuso los avances y datos que se vienen recuperando en las investigaciones. Resaltó el trabajo completo del equipo en investigación, comunicación, difusión y responsabilidad social con las poblaciones del entorno. Y para eso quiero hacer énfasis también en el equipo de trabajo. No solamente estoy yo, sino somos un equipo. Sin el equipo no avanzaríamos. Son 11 sitios en los cuales estamos trabajando. Sin investigación no tendremos un conocimiento adecuado de cómo se manejó este territorio peruano que es tan complejo. La celebración se llevará a cabo desde este jueves 27, viernes 28 y sábado 29 en la zona arqueológica Caral, ubicada en el valle medio del río Supe, distrito de Supe Pueblo, provincia de Barranca. Se desarrollará un programa cultural donde se dará a conocer de forma vivencial la cultura Caral. Gracias. 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 Gracias.